Un saludo para mi amigo Fabián que me mandó esta canción y pues espero les guste. ¿Qué puedes hacer? Que la lluvia se detenga, que mis ojos brillen solo otra vez. No sabes cuánto odio el no poder odiarte. Entre más me lastimas, más pienso en amarte. ¿Por qué? Dime por qué te atreves a decirme que me quieres. ¿Por qué? Si todo lo que es mío tú lo tienes. ¿Por qué? Si yo seré capaz de lastimarte, perdóname tan solo por amarte. ¿Por qué? Dime por qué te atreves a decirme que me quieres. ¿Por qué? Si todo lo que es mío tú lo tienes. ¿Por qué? Si yo seré capaz de lastimarte, perdóname tan solo por amarte. ¿Por qué? Si todo lo tienes. ¿Por qué? Si todo lo tienes. ¿Por qué? Si todo lo tienes. Gracias por ver el video